Vale Y atrás Llevo queriendo volver atrás Vale, salto a través del muro Y esto en principio Es teamfighter Buuuu ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Seguís traigo un vídeo en el que vamos a jugar Con Yone en la Midlay Vamos contra una Zoe, la verdad es que es un matchup Bastante divertido para Yone Por el simple hecho de que generalmente Bueno, si lo hacemos bien, podemos esquivar la W De... Podemos esquivar la E de Zoe Con nuestra E, así que ¡Epa! ¡Oh! Lo han enganchado A ver, le van a quemar bastante vida ahí La verdad, está muerto Ahí está, maravilloso Bueno, gastan el Ignite Jin no ha gastado absolutamente nada Pero realmente es bastante bueno para nuestro equipo Ha gastado la poti, ha gastado la poti Vale O sea, sacamos algo Algo sí que sacamos Vale, tenemos por aquí al saquete Así que... Bueno Saco yo creo que sí que va a necesitar Lish ¿No? Yo creo que sí No thanks Ah, vale Yo creo que sí que necesita Lish Con... Con ese tipo de... Pero bueno Eh... Vale Vamos, yo os digo A ver, los primeros niveles son un poco Bueno, empezamos bien El minion huyendo hasta la otra punta ¿Sabéis? Eh... Los primeros niveles son un poco los más complejos Por el simple hecho de la ventaja de rango Y tal Pero realmente Para cuando escalemos Vamos a ser unas bestias O escaleamos a Zoe En ese sentido Y... Y en principio no deberíamos tener problemas Eh... La Zoe Sí que es cierto que la ventaja de... O sea, el... La prioridad de la línea nos la va a ganar Va a estar puseada Casi todo el rato Pero bueno Eso es Muy bien Eh... Me voy a subir la W Aunque realmente La E es muy clave en este matchup Pero bueno ¿Veis? O sea, ella Realmente con muy poquito Me puse a la oleada Yo tengo que ir con cuidado De no recibir mucho daño En los primeros niveles Pero bueno Ya os digo que... Sin problema Eso es Muy bien Sube ahí a nivel 3 Vaya Efe Ese minion lo pierdo Vale Ya tenemos nosotros la E Ya os digo O sea, es que la E Nos vale para quitarnos la... El Sleepy de Zoe Entonces, claro Ahí está Que no me golpea a mí Yo al final Fijaos que tampoco estoy jugando muy agresivo Porque es que A ver Sigo siendo un campeón de escalado ¿Sabéis? Y... Y al final Eh... Esto es un poco lo que hay Es decir Ahí está Que no me dé Va a gridear Por ese minion Entonces realmente ¿Veis? Me quito el Sleepy ¿Habéis visto cómo me lo he quitado, chicos? Volviendo en la E A ver si puedo No dejarle coger eso Eso es Eso es Maravilloso Muy bien A ver Eh... 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 Tienen un Teemo Support Lo acabo de ver O sea, acabo de ver que tienen un Teemo Support Bastante... XD eso Tengo que tener cuidado con el... Zag también Eso es Vale, aquí ya me va a castigar un poquitín Eh... ¿Quién se ha muerto ahora? Se ha muerto el Set Han quedado... Zag en la Doblane Ok Fijaos que es que Realmente es eso O sea, el hecho de poder Abusar así con nuestra E Hace que El matchup sea muy sencillo Porque podemos forzar Ahora simplemente lo que tengo que hacer es Cuidado que no tengo la E Activa Y bueno, veis O sea, yo estoy tranquilo Estoy... Muy cómodo En... En fase de líneas Ah, tío Vale Maravilloso Está bien Pero... Uff Creo que huyo, eh Creo que huyo O sea, he fallado la Q Pero... Al final puedo hacer follow up Y con una Q se que la mataba Así que perfecto Es que... O sea, ella estaba avanzando mucho Porque sabía que venía Zag Pero es que yo sé que me puedo revolver Antes de que Zag me pueda entrar Porque yo tengo mucha movilidad ofensiva Ahí con la Q cargada Entonces... Eso es absolutamente maravilloso Vale La wave se me queda como se me queda Se me queda bastante bien Se va a pusir hacia mi lado Con lo cual Zoe aquí debería perder un poquito de farmeo Fijaos que se ha hecho el slow push Porque... Eh... Estaba más o menos igual Dos rangos para su equipo Y dos rangos para los míos Pero... Estaba más pegado a su lado Con lo cual Soleada llega antes Y protege sus rangos ¿Veis? Que se han quedado los cinco rangos aquí Y los míos han muerto Así que muy bien Tiene flash, eh Eso sí que... Vale Ok Aquí sí que siento que podría haber utilizado la E Para... Para esquivarlo Pero bueno He trolleado un poquitín Es lo que hay No pasa nada O sea... No... Tampoco es excesivamente problemático Porque fijaos que con la poti Me curo bastante ahora Viene... No tiene flash Vale Muy bien No gasto la R además O sea, sabía que no hacía falta Porque es que ella no tiene movilidad defensiva No tiene flash La R no la puede utilizar Porque lógicamente Eh... Bueno, pues Se queda en el sitio Así que... Aquí va a perder mucho farmeo Yo aquí podría moverme Pero es que realmente no voy a llegar al gankeo de top Voy a ver si puedo llevarme una placa Tengo que tener cuidado, eh Con la E de... Zack Vale Ok Me va a venir Cuidadito con la Zoe Uf, es que me viene también el Yorick Eh... Yo aquí necesito ayuda, eh Ay, 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 ay Me escapo Me escapo Venga, hasta luego, chicos Y ahora volvemos a medio Está muy bien Maravilloso Tengo que poner el... El pinguar cuando pueda por abajo Aquí cuidadito Que no me enchufe con la E Ok Vale Tampoco voy a forzar demasiado Eh... Me preocupo bastante O sea, no sé qué están haciendo en bot Pero el timo está pegándoles una paliza Bastante guapa A ver, cuidadito aquí con la E de Zoe Eso es Vale, bueno, pierdo un minion No pasa nada Eh... Eh, eh, eh Ahora podemos... En esta oleada diría que le puedo jugar bastante agresivo A la Zoe Si ella avanza un poquito Aunque sea para tirar una Q Lo que sea Ahí está No Bueno, lástima Es que digo Si la acierto la Q Le bajo media vida ¿Sabéis? Lo que no voy a hacer es tirar la R Porque ahí sí que la desperdicio Vale Eh... Voy a... Guardear esto Voy a pinguear que está el... El cangrejo up Lo está pasando... Bueno, no está pasando tan mal Lo que pasa es que... A ver Yorick al final A Seth Lo acaba oscaleando No estoy acertando una Q, tío No la mato de puro milagro La R era buena O sea, lógicamente sabía que no le iba a golpear con la R Simplemente era para volver a acercarme a ella Tengo que quitarme ahí el Sleepy ¿Vale? O sea, sé que la R no la voy a golpear Pero me voy a volver a acercar a ella Y con una Q más Pillo la... La Q potenciada El problema es que no he llegado a partir de la W O sea, la idea era buena, eh La idea era buena Contaba con no acertar la R Pero la idea era buena Porque... Fijaos que es que... Bueno, la podía haber matado Pero se me ha quedado a nada O sea, sabía que no se lo iba a esperar Si yo tiraba la R así Yo sabía que ella se iba a quedar un poco descolocada Porque no estaba a rango Pero casi se la liamos Está bien Yo ahí tengo que volver Porque es que si me como el Sleepy Pierdo mucha vida Y además luego hubiese vuelto a la R O sea, habría perdido mucho tiempo Y... Ok Eso es Y ahora nos vamos para atrás A ver, eh... ¿Cómo va la botlane? 61, 49 minions A ver, no va mal Pese a que el tipo va 3-1 Por algún motivo que... Desconozco Eh... Aquí se va a morir también Uy, Dios mío Eh... No creo que pueda ayudar, la verdad No, y si encima te quedaste dando la Q menos O sea, podía haber llegado Pero... Se queda casteando la Q Que se queda aquí durante mucho rato Mira a mí que no hay tu tía Eh... Puede que me vengan ahora Puede que me vengan Entonces... Lo que voy a hacer es hacer esto así Ahora hago así Y me vuelvo para atrás O sea, utilizo la E Porque sé que la E me permite Volver atrás Y... Y puedo spusear bastante más seguro Eh... Probablemente vaya heraldo Yorick O sea... Algo me lo dice Se ha tirado la R Yorick va a dragón Va a dragón Va a dragón Va a dragón No me lo puedo creer De verdad No me lo puedo creer De verdad, tío Se piran todos A uno de vida Vale Supongo que me pinguea Que haya una seta O algo Ah, está bien O sea, estos son placas Al final O sea, son dos kills por cero Bueno, dos kills por una Más dragón Pero son placas en la top lane O sea, que realmente Tampoco ha salido tan Excesivamente mal Ojo, tío Que bien esquiva la... La Zoe, macho Miscus Se mueve muy bien, eh Se mueve bastante bien Igualmente estoy muy por delante Estoy bastante por delante Si le acierto una Q Buah, nada Nevermind Es que si le acierto una Q Está muerta, pero... ¿Veis? Fijaos O sea, torrent top Esto es buenísimo Para el set Es que ha perdido muchísimo tiempo Porque ha ido andando El Yorick Ojo, macho De verdad te lo digo, eh O sea, como esquiva esta señora Vale Está bien O sea, ya que iba a morir Pero sé que la podía matar Por poquito, eh No he sobrevivido por poquito Es que tenía mucho oro O sea, llevaba queriendo Baquearme media hora yo Pero bueno, está bien Tradeamos ahí kills Vale, no le doy shutdown ¿Le he dado shutdown? No, no le he dado shutdown Vale Con lo cual, eh Está bien Lo único, bueno Eh Saco A ver, saco O puseas hardcore O no me hagas esto Porque es que ahora mismo La deja la wave fatal La wave me la acaba de hundir O sea, la acaba de dejar Como peor podría estar Eh Uff No voy a llegar, eh No tengo TP Buena No Uff 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 Tiene pasiva Ah, esto es bastante malo En general Esto es bastante malo Porque está llegando la Zoe Entonces no voy a poder lucharlo No, no O sea, tío Que está llegando Zoe O sea, son tres contra uno ¿Veis? O sea, esto no se puede luchar Ahí está Vale, o sea Puedo molestar Pero poco más Lo ha robado Está bien Era lo que quería al final Que lo robase Porque estaba Estaba Obligándome tantísimo a entrar Es que yo ahí no quería entrar Porque eran tres contra uno Pero es que La wave me la deja fatal El tío Porque fijaos que yo he perdido Dos oleadas aquí, eh Y Zoe llega con ella A su favor O sea Ahí Chicos Cuando vosotros seáis un jungla ¿Vale? Eh O puseáis la wave del todo O la dejáis como está Pero no hagáis slowpush Porque lo que ha hecho Ha sido un slowpush Y fijaos que yo aquí Encima voy a perder Otras dos waves más Eh Si hacéis un slowpush Untís la vida del Del laner Completamente O sea, de verdad Eh Le destruís por completo Le destruís por completo Porque Seth llega muy tarde Aquí Bueno Ya van a correr Vale Vale Al menos que muera ese Ok Es que digo A ver si podemos matar A los dos Le estaba dando prioridad A la Zoe Porque sabía que el otro Lo podía matar muy fácil Jotío El hombre este Está bien Esto puede ser torreta de medio Vale No ha llegado No va a ser torre de medio Porque Todavía aguantan mucho las placas Y no le hemos podido pegar con claridad Igual sí 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 es torre Vale Maravilloso Más allá de minuto 14 Con lo cual No hay placas A ver si Aquí saca la kill Verdad Con el exhaust Exhaust está rotísimo Tío En los AD carries En AD carries Que pueden hacer Bueno uno contra uno ¿Sabéis? Como Kaisa que tiene la ulti y tal El exhaust está rotísimo Porque es mucho mejor que el heal Para un duelo ¿Sabéis? Ok Sí, sí No te preocupes Ahí está Sé que lo quiere él Con lo cual Ahí me espero un poquitín Vale Maravilloso O sea Pillamos la torre 94.78 Y ahora mismo O sea La wave No hubiese perdido las 4 waves Que he perdido Ahora mismo podría estar en 120 minions Y sacarle 40 minions a la Zoe Pero bueno Está bien Seguimos muy por delante O sea Fijaos que le saco un nivel Encima hemos abierto ya La línea Que era un poquito lo que queríamos Ahí Dragon Up En 4 segundos Con lo cual Lo voy a pinguear ahí Para que estén al tanto Está la Zoe por la zona Tienen la prioridad De bot Porque está el El Zac Eh Yo lo que tengo que hacer Es pusear esto rápido E irme para allá Vale Ok Perfecto Voy a poner un War Por aquí Eso es Simplemente es Para moverme más rápido Deberían empezarlo Eh Yo creo Es que Es que no tenemos teleport En la top lane Entonces no es tan fácil No es tan fácil Voy a pusear medio Bueno No puedo No puedo Y menos si se come En el Sleepy Eh teleport 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 Me la acabo de mover No me lo puedo creer Tío Vaya troleada Menuda troleada Que me acaba de pegar Menuda troleada O sea O sea Me la ha movido De la R Tío Con Con la Q Ay Ay Y Buena Vale Bien Uff Set es que ha llegado Muy tarde Ahora No se va a morir Yo creo Pero A ver Es un uno por uno Se les ha muerto la Zoe A nosotros se nos ha muerto el jungla Y hemos baqueado todos Con lo cual va a ser dragón Para ellos Es que Ahí teníamos que O sea Estaba piñándoles En plan Vamos a burstear a Yorick Pero No han llegado a tiempo Encima me han movido De la R Al Yorick Digo A ver si le puedo burstear Pero no hay tu tía El Yorick va fuerte O sea Es que va a 3-1 Sabéis Va a 3-1 El Yorick Da Bueno Da sat down Se la han quitado Ahora se la han vuelto a poner Vale No llego Unlucky Madre mía El daño Ok Me voy para atrás A ver si pueden matar Tío Ahí No No van a poder matar a Yorick Es que digo A ver si le pueden sacar algo Pompita de la Zoe Me ayudáis Señores No llega Verdad No va a llegar Vale vale Suficiente Suficiente Está bien Me estaban chaseando mucho Y digo A ver si espabilan Y vienen rápido De verdad Tío Creía que había tirado por abajo No pasa nada Porque ahora me voy a curar Pero es que la La seta de Teemo Ahí me ha Fastidiado bastante No voy a darle prioridad Al chaseo Porque yo lo que quiero es curarme Estoy muy tocado de vida Y además no tengo El Estoy muerto Pero me ha dado Shutdown Es que Es lo ridículo O sea Que acabo de Le acabo de dar 300 de oro Y yo he recibido 600 ¿Sabéis? Encima vienen 4 a medio Con lo cual esta señora Va a tirar a torre de bot O sea Esa jugada Vosotros me diréis Acabas de ir a por un timo Que es suport Y te has suicidado por ello Si si Pero es que he ganado Mucho más oro Del que he dado Lo malo es la torre de medio Que aquí si que La acabamos cediendo Pero Pero bueno Vale Vamos a ir a por Nuestro segundo Power Spike Que es este de aquí Vale Me sale más a cuenta Comprar estos dos ítems Que Que la Está llegando la caixa Pero es que yo no sé Hasta que punto Uff Menos mal Que ha fallado la W Vaya R de Jin También te digo Lol Y le mata por detrás El saco Lolazo Necesitamos A ver La parte buena Es que Caixa va a ser muy buena Contra tanques Pero ojito Con ese tipo de cosas Con la última Q Con la última Q Chicos Si señor Con la última Q Eso ha estado Muy bueno Muy bueno Ahí está Y ahora aquí Podemos sacar Bastantes cositas Ah No he llegado Con el Fear Lástima Vale No quería Vale Vale Ahí no puedo volver O sea A ver si puedo Flashear Porque ya estaba Un palo De vida Es que Eso ha sido Bastante malo Porque se han comido La E de De Zack Y luego ha llegado El Yorick Y el Yorick Es que Pasís uno O sea Es que el Yorick Está fideadísimo O sea El Yorick Es un problema Ahora mismo Porque Yo para poder Hacerme un uno Contra uno Necesito escalar Mucho más Y además El al tener El rompecascos Va a ser Mucho más fuerte Tiene ya prácticamente Hecho el desgarrador divino O sea El tío Va a ser una Un dolor de muelas Pero bueno Está bastante por detrás El Jhin Pues bueno La partida está En básicamente Que Que la Que la Caixa escale Si Caixa escala Va a ser una bestia Me voy a ir a la sideline Ahora mismo Para ponerme un poquito Más gordito Ahora mismo Puedo matar en uno Contra uno Prácticamente cualquiera Menos al Yorick Yo creo Y Yorick está En el lado contrario 35 segundos Para Dragón Este Dragón Es muy importante No perderlo Chicos Porque Ya es el tercer Cero para ellos Se quedarían a uno De alma Así que Así que Es bastante importante Asegurarlo Es bastante importante Asegurarlo Y que no se muera Nadie Ahora mismo Porque ahora mismo Si muere Alguien Por ahí O si yo mato Si yo mato También es buena idea Buena noticia Vale Me estoy moviendo Está por aquí El Yorick El Yorick Ah Que lástima Tío Vale Está muerta Quería volver A utilizar otra Q Para poder Volver a saltar Con la E Pero bueno Ok No sé si va a tener la E Eso es Maravilloso Vamos a pillar Dragón No tienen Smite Nosotros tampoco La parte mala Pero Habría que intentar Asegurarlo Yo creo O sea Yo Intentaría Asegurarlo Bien Eso es buenísimo Eso es buenísimo O sea Se acaba de llevar Un shutdown De 500 de oro Ay Lástima Le ha dado La La más importante Bueno Tengo 1500 de oro Me voy a ir a por Mi Fir infinito Muy bien Muy bien O sea Esa team fight Ha salido perfecta O sea Me he quitado yo Primero al Jin Luego he tirado Muy buena ulti Que he pillado a Timo Y a Zoe Simultáneamente Y ahí ya prácticamente Hemos ganado O sea Muy raro Sería que hubiésemos Perdido eso Es que hemos eliminado A tres prácticamente Nosotros Sabéis O sea El Timo se ha ido A un palo de vida Pero ya no podía Hacer nada en la team fight Así que Ahora mismo estoy muy fuerte En la partida Muy 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 fuerte Vamos a Seguir a lo nuestro Aquí un poquito Y Y es eso O sea Ya pillo Mi mayor power spike O mi segundo mayor power spike Que es tener el 100% de crítico Ok Lástima Ojito con eso La verdad Vámonos Hay que tener cuidado Con Zack Por los laterales Y Ese tipo de cositas Vale Y atrás Llevo queriendo Volver atrás Vale Salto a través del muro Y esto en principio Eh Steam fight Esto en principio Steam fight Vale Bien 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 Imagine playing Yone Me dice Zoe O sea Me dice Zack A ver amiga O sea amigo Eh No sé ¿Sabes? ¿Qué problema hay? O sea No entiendo La verdad O sea No entiendo Su punto O sea Es que da igual O sea Hay gente que da igual Lo que juegues ¿Sabéis? Eh Te fideas Y te dicen Imagina jugar Yo que sé ¿Sabes? Anivia Es como Vale tío Eh 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 Teemo trolling ¿Sabes? Cuando el team El team ha empezado 3-1 Y va 5-3 En plan Que será un pick Malísimo ¿No? Pero el tipo Le está saliendo más o menos bien Al final Vale Me pillo esto Voy a vender Ahí está Eso es Y pillamos un pin guard Eh ¿Cómo vamos? 9-4 150 minions Tenemos tiradas Las 3-3-3 O sea Las 3-1 Eh Vale Nuestra La nuestra de top Sigue aguantando Tenemos ya el Nashor Voy a Presionar la mid lane Esta oleada La voy a recibir Y voy a moverme A split pusear Espérate Vuelve atrás Vuelve atrás Que ya está muerta Ah Tío Era buena Era buena O sea Lo estábamos haciendo muy bien Lo estábamos haciendo muy Pero que muy bien El Yorick El Yorick debería estar O sea El Yorick debería estar muerto Vuelve a entrar otra vez El Zag Se suicida Y esto es partida Muy bien Esto es prácticamente partida O sea No va a ser partida Porque no nos va a dar tiempo Yo creo Pero Pero casi casi Es que Quiero decir Ahí Sé que a la Zoe La puedo matar muy fácil Así que Bot Diff Like always A ver Bot Diff Mid Diff Sabéis Menos en la top lane Sabéis Muy bien Esto va a ser inhibidor de medio Yo creo No sé yo si les va a dar tiempo Yo creo que sí Y va a ser torre de tier 2 Lo que pasa es que Van a perder mucho tiempo En matar ahí al Teemo Y no sé hasta qué punto Les sale a cuenta A ver Si matan a la Zoe También es worth it Ahí está Lo que pasa es que Bueno Está bien Pues ya está Ahora sí Yo creo que Va a ser doble inhibidor O como poco inhibidor de medio Y torre de top GG dice Jin Yo creo que todavía No sé si nos va a llegar a dar tiempo Yo creo que sí Si quisiese Lo que pasa es que Yorick está muy fuerte Entonces Están muy tocados todos Yo sinceramente De ser ellos No forzaba Ah esa le ha quedado cortita La E a A Seth Ojito Vale no Es buena Es buena Esto es partida Es partida Ahí está Eh Eh Caixa limpia Caixa limpia F por 3 Ok Ahí está Asesinato doble Vale Ok Le gastamos ahí Eso Y ahora Terminamos tirando El nexo Pues ahí está chicos Espero que os haya gustado esta partida Si os haya gustado Espero que le deis un pedazo de like Que lo compartáis con vuestros amigos Que os suscribáis Si no lo estáis Y poquito más Un saludo chicos Y hasta la próxima Adiós Y hasta la próxima Y hasta la próxima Gracias.